Esta generación es muy floja, en mis tiempos caminábamos. ¿Ya vaya a empezar con eso? Para ti todo lo de tu tiempo era mejor. Pero si es verdad, po, mira la música que escuchan. ¿Qué tiene? Fea, po. No se le puede llamar música a eso. ¿A qué? A ese Bad Bunny. A mí me gusta. ¿Cómo te puede gustar? Es horrible. A mí me gusta Peppa Pig. Pero hija, Peppa Pig es muy fome. Dragon Ball era bueno. Dragon Ball está sobrevalorada. Thanos le ganaría a Goku. ¿Qué? Oye, oye. ¿Cómo se te ocurre decir que Thanos le ganaría a Goku? Nada ni nadie le gana a Goku. Ay, papá, ¿cómo que no? Thanos usa la Gema del Tiempo. Lo visita en una época donde no tiene poder y se lo pasea. Goku le quitaría esa gema antes que la use. No importa porque usaría la Gema del Poder. Pero eso da lo mismo porque si lo llega a derrotar, Goku volvería con mucho más poder. No, porque tiene la Gema de la Realidad. Con esa gema puede crear cualquier cosa. Pero ese tipo no hace nada si no tiene gemitas. ¡Goku en tercer nivel lo derrotaría de inmediato! ¡Lo defiendes porque es de tu época! ¡Goku ya fue, pero no estás listo para esta conversación! No, no fue. Es de todas las épocas. Veinte años antes. Buena viejo, ¿qué estás leyendo? Superman. ¿Superman? Goku le gana. ¿Goku o Superman? Sí, pues muy fácil. Ah, y muy fácil. ¿Un par de combinaciones? Un Kamehameha y sería todo. Mira, pendejo. Nada ni nadie le gana a Superman. Goku, sí. Dragon Ball es tan malo como esa música rap que escuchas. Goku no tiene cómo ganarle a Superman. Con Kriptonitapo. Usaría la super velocidad para matarlo antes de que la use. Lo defiendes porque es de tu época. No, Superman es de toda época. No, Superman ya fue. Pero no estás listo para esta conversación. Superman, no, no fue. Veinte años antes. Oye, papá. ¿Qué estáis leyendo? Popeye el marino. Superman le gana a Popeye. Mira. Cada persona tiene sus ídolos según sus épocas. Y eso está bien. Las modas pasan. Y uno siempre va a creer que lo de nuestra época es lo mejor. Imagínate que tus hijos van a escuchar. Música más mala que tu rock. Pero hay una cosa que es innegable. Ya escúchame bien, chiquillo de mierda. Nada ni nadie le gana a Popeye. Si Popeye come espinaca le puede patear el culo a cualquiera. Pero tú no estás preparado para esta conversación. ¡Papá! 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 ¡Papá!